En Venezuela, la figura del comandante Hugo Chávez no sólo ha implicado el despertar de la conciencia de un pueblo, también ha sumado nuevos paradigmas para garantizar la protección de la ciudadanía. En el campo de los saberes, Hugo Chávez supo modelar una nueva cultura científica, tecnológica, basada en la producción colectiva del conocimiento científico. Vamos a conocer parte de este proceso transformador a propósito de conmemorarse en los próximos días un nuevo aniversario de su partida física. Desde la concepción del Plan Nacional Simón Bolívar, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, con Hugo Chávez a la cabeza, contempló la construcción de un modelo productivo socialista en el cual la ciencia y la tecnología son fundamentales para el desarrollo del país suramericano. Un camino transformador y soberano que se inició no sólo en su momento con la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología en 1999, sino también con reformulación de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como el impulso de proyectos mediante el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, FONACIT. Todo ese andamiaje en favor del empuje a los saberes del pueblo venezolano también implicó la democratización de la política científico-tecnológica. Pasó por el avance del campo de la investigación mediante el fortalecimiento de otros importantes centros como el Instituto Venezolano de Investigación Científica, IVIC, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVICIS, y el Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial, CIEPE, acciones que han permitido articular la misión ciencia desarrollada con el espíritu de lograr un sistema humanista y consolidado de la ciencia y tecnología en Venezuela. Y otro de los legados del presidente Chávez fue estimular la organización de la población a través del acceso a nuevas tecnologías de la comunicación e información de manera gratuita e inclusiva. Este esfuerzo se ha consolidado gracias a los llamados infocentros, recintos convertidos en verdaderas trincheras para la creación del conocimiento. El proyecto Infocentro se inició en septiembre del año 2000, con la puesta en marcha del centro piloto ubicado en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, en Caracas, capital de Venezuela. En mayo de 2007 se creó la Fundación Infocentro como ente rector del programa, adscrito en su oportunidad al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. En más de 14 años de la puesta en marcha de esta interesante socialización de las comunicaciones, se han constituido 888 infocentros en todo el territorio venezolano. De estos, 204 infocentros fueron transferidos al Poder Popular organizado, además de alcanzarse la atención a más de 7 millones de usuarios y usuarias, a más de un millón de personas que han logrado tener un proceso formativo intenso apropiado a las tecnologías de información y comunicación. La notoriedad de los infocentros ha sido de tal manera que se han constituido en espacios ganados a la inclusión social y manejo gratuito de herramientas que ofrece el mundo digital, comunidades indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, y así como habitantes de poblaciones rurales y de difícil acceso en todo el país. Se han visto beneficiadas con los infocentros, sitio que se ha convertido en un eje promotor del desarrollo y la organización de las comunidades. Y otro hecho para destacar, tras un convenio fructífero con Portugal que permitía la adquisición de unas mil computadoras portátiles para niños en edad escolar, el proyecto Canaima hoy, después de 16 años de revolución, no se detiene. Vamos a conocer en el siguiente informe por qué. En 2008 surge el programa Canaima, producto de un acuerdo entre los gobiernos de Portugal y Venezuela. El proyecto Canaima es una línea estratégica dirigida al desarrollo tecnológico y productivo del país. El 16 de julio de 2011 se creó la fábrica Industria Canaima para el ensamblaje masivo de computadoras en Venezuela. Más de 4 millones de computadoras Canaimas han sido entregadas a niños y jóvenes de las escuelas y etapas secundarias. El plan también ha contemplado la asignación de tabletas electrónicas a estudiantes universitarios como extensión del proyecto Canaima. En 2013, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, reconoció el éxito de este proyecto educativo. El presidente Chávez, Venezuela, se ha encargado de ejecutar diversos proyectos nacionales relacionados con el área aeroespacial para beneficio de toda la población. Vamos a ver a continuación parte de esos logros alcanzados. El 28 de noviembre de 2005 se creó el Centro Espacial Venezolano, CEF. Tras una reformulación en 2008, pasó a llamarse Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, ABAE. La ABAE busca insertar tecnología espacial en las actividades del sector público venezolano mediante los satélites Simón Bolívar y Miranda, y en planes el satélite Sucre. Con respaldo de la República Popular China, el 29 de octubre de 2008, se colocó en órbita el satélite Simón Bolívar, primer dispositivo de este tipo perteneciente al Estado venezolano. Aparte de garantizar los servicios de telecomunicaciones, el satélite Simón Bolívar también provee de comunicación a instituciones de defensa de la Nación y servicios de Internet a las canaimitas en los colegios. El 28 de septiembre de 2012, el gobierno bolivariano colocó en órbita el satélite Miranda, su segundo dispositivo tecnológico, en este caso, de observación terrestre. Con sus funciones, el satélite Miranda tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de la agricultura, gestión ambiental, planificación de vivienda y soberanía territorial. En 2014, se anunció la construcción de un tercer satélite con China, el cual tendrá como nombre Antonio José de Sucre. El satélite Sucre será el segundo de percepción remota y será complementario al satélite Miranda. Hechos que destacamos que se dan en Venezuela en materia de ciencia y tecnología a propósito de cumplirse un año más del fallecimiento de la partida física del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Información esta y también desde muchas otras latitudes.